Jejejejeje, porritos, bienvenidos a un episodio de su serie favorita, Poli Ronix. Como siempre, yo soy Poli, detrás de cámara está el gran, el único, el incomparable y al que le dicen, gato desmuelado. ¿Por qué? Rata que ve, no la muerde, la chufa, fuckeronix. El día tendremos un programa sensacional, ven, acompáñame, disfruta de esta potente marca diseñada para generar en ti. Ja, 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 let's go. Hola, ¿cómo estás? Hola. ¿Todo bien? Sí. Escúchame, quiero hacerte una entrevista, quiero preguntarte unas cosas acá de todas las... personas que están en esta calle, que ofrecen masaje, masaje, masaje y... Nadie me cuenta la verdadera historia de los masajes. Sí, pero no va a salir mi cara. Si no tienes que salvar, la blurreamos. Ah, ya, sí, sí, por favor. No, ok, 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 ok. Jejejeje, porritos, el casino sigue siendo un lugar increíble para ganar dinero y divertirse, sobre todo si juegas con OneXBet. OneXBet es la compañía líder de apuestas online, ofrece una gran variedad de tragamonedas y de raspadores. Además, torneos y, por supuesto, descuentos. No hay límite de ganancia y hay muchas opciones de retirada. Entra al link fijado en mi perfil, cambia a BonoCasino, introduce mi código POLIRONI y consigue hasta 1500 euros y 150 tiradas en tu primera jugada. Sí, 150 tiradas. Para ti, que no tiras. Si yo puedo, tú también puedes. Let's go. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Todo bien? Todo bien, sí. Sueña que eres. Sí, un poco. Sí, sí. ¿Es una característica tuya? Puede ser. ¿Un solo hoy día? No, siempre. Siempre. Ok, ok. Y aparte de esa característica, ¿tienes alguna otra que resalte bastante? Y el humor, puede ser. ¡El humor! Bien. O sea, como que cuentas chistos. Acompaña. Un poco, sí, pero no. Te apuesto que te sabes alguna de... ¿Había un peruano, había un argentino? No, eso no. Bien. No, eso no me sé ninguna. Ok, ok, ok. ¿Cómo va la movida acá en Latinoamérica respecto a los países? ¿Has estado visitando varios países? Estuve en... Bueno, soy de Argentina, estuve en Bolivia y... Y bueno, acá hace cinco meses que estoy. Así que... ¿Ya te quieres ir, salvo? Me quiero ir, pero porque me extraño. Pero me extraño, me extraño, me extraño a mi familia y yo también. Por eso. Pero si no, me seguiría quedando. Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Todo bien. ¿El frío? ¿Qué tal? Estás normal. Me dijeron que el clima iba a ser peor. ¿Sí? ¿Para ti eso es normal? Sí. No, ¿o no? Me estás tiritando, estás morada. Estoy bien abrigada, supongo. No, no estás tan abrigada. ¿Tú sí sientes mucho frío? Yo siento muchísimo frío. Es más, ahorita me va a dar hipotermia quizás. ¿Tanto? ¿De dónde eres? De Arequipa, pero vivo en Lima. ¿Y en Arequipa no hace frío así? No, para nada, es tropical. ¿En serio? Sí, sí, sí. No conozco Arequipa, pero quiero visitarla. Es tropical, es casi como el Caribe. ¿Como Piura, quizás? No, más todavía. ¿En serio? Sí, claro. Por esta calle, las chicas nos ofrecen masajes. O sea, en esta cuadra son como, ¿qué te digo? 20, 30 chicas ofreciendo masaje, masaje, masaje. Yo la verdad sí quiero mi masaje, pero ¿en qué consta el masaje? ¿Qué hacen? ¿Qué incluyen? Bueno, los masajes, realizamos diferentes tipos de masajes. Hacemos masajes relajantes, también masajes con piedras que son un poquito más fuertes. ¿Te agarran a piedrazos? No, no, no. Son piedras calientes con propiedades de aromaterapia y aceites naturales que se ponen de espalda y también te hacemos unos masajes con las piedras. Oye, ¿y más o menos cuánto cuesta la movida? ¿Cómo van los precios? Los precios manejamos desde media hora, tenemos desde 50 soles, sobre medio a 100, 120, 140, 150 y así. ¿Tú también haces masajes? Claro, por supuesto, yo hago masajes. ¿Te has enamorado haciendo masajes? Bueno, nosotros trabajamos sí con, o sea, un criterio que es personalizado. El cliente, obviamente, en ropa interior, y hacemos el masaje, ¿no? Como el cliente en la vestida. Ay, pero si yo quiero sin ropa interior y mi toallita. Bueno, sí, como el cliente lo desea. Hay algunos extranjeros que sí quieren otro tipo de servicios, ¿no? ¿Qué? ¿Qué? Yo creo que es Corea. Sí, es Corea. Sí, Corea. Sí, Corea. ¿Y crees que aquí es más caliente que Corea? No, Corea se cae. Corea se cae. Corea se cae. Corea se cae, sí. ¿Estás llorando? Estoy llorando, no, porque yo vine aquí pensando que solo trajo pantalones y pantalones. ¡Oh, Dios mío! Así que esto es lo más caliente que tengo. Pero deberías estar en tu hotel o hotel en un ambiente muy cómodo. Sí, sí. Pero no sé, yo vine aquí para una bebida, así que estoy esperando mi amigo ahora mismo. ¡Oh, bien, bien! Es mi amigo. ¡Ven a la entrevista! ¡Hey! ¡Cuzco! ¡Cuzco! ¿Tienes bien? ¿Estás de Corea, tú? No, no sé, estoy de Francia. ¿Cómo te llamas? Me llamo Enzo. Me llamo Poli. ¡Hola, Poli! ¡Hola, Enzo! ¿Qué haces aquí en Cuzco? Ah, que me voy mañana, pero he hecho el trek de cinco días para ir a Machu Picchu. Y he visitado la ciudad, ¿sabes? Las urnas incas, etc. Era muy bien. ¡Qué p*** madre! 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 ¿Te parece si intercambiamos unas jarritas por ahí? Bueno, a ver. ¿Te sabes la de palta? Palta. O sea, que palta, sí. ¿Te sabes el huevón? Sí, también, de hecho. También, sí. Lo he dicho mucho en Chile. Bueno, acá también, mucho. ¿Te sabes el ensalada? No. Ok. Cuando te dicen que eres muy ensalada, es que eres... Como que te pueden tomar el pelo muy fácil. Muy inocente. Muy inocente. Ah, mirá. Mirá, no me sabía si esa está buena para aplicarla. Por ejemplo, si dejas descuidados tus pulseritas acá y te vas a fumar un cigarrito por ahí y te las roba, te pasaste de ensalada. Si te roban tus pulseras porque estabas ahí, te pasaste de ensalada. No seas pava, te pasaste de ensalada. Ah, y no seas pava, dice mi abuelo y mi abuelo. ¿En serio? Sí. Ah, mira. No seas pava, como no seas tonto, no seas boludo. Tal cual. Boludo. No seas boludo. Boludo, tal cual. ¿Te parece si la ponemos a prueba? Bueno. Digamos que tú has dejado ahí tus... y me cuentas que te las han robado. Va. Amiga. ¿Cómo te llamas? Evelyn. Amiga, Eve, no sabes. Tenía mi llama acá y me fue a fumar un pucho y se la robaron. Oh, man. Te pasaste de ensalada. Y sí. Y sí, me pasé de pavo ensalada. Te tenía que decir, y se dijo. Y se dijo, loco. No sabía. ¿Nunca has escuchado, este, no en vano se nace al pedido un volcán? No. Es una frase arequipeña que significa que hay tanto calor que parece que gracias al Misty, que es el volcán, calienta, pues, Arequipa. Tiene sentido, pero el Misty ya no le opciona. No, sí, claro, siempre. Está viejito, pero siempre agota por ahí, sí. ¿Tú lo has visto? Claro. Siempre agota su chanchito. ¿Tú lo has visto? ¿Al Misty? Sí. ¿A cada rato? ¿Sí está ahí? No sé. Siempre que vuelvo saludo. Ay, qué chévere. Le mando su saludo, te suelto tu bendición. Nunca he visto a Arequipa, pero... Nunca he sido. Planeo, planeo. Lleva ahí tu ropa de baño. No, siento que me estás mintiendo. No, ¿por qué te mentiría? No sé, porque nunca he visto en Arequipa que la gente diga que es caluroso. ¿Conoces algún otro Arequipaño? Es como Lima. Cristo Rata. ¿Cristo Rata? ¿Ese no es Arequipaño? Sí. No, no es. Es Trujillano, Chiclayano, por ahí. Ah, creo que sí. Sí, a veces. Estás que... Segunda, segunda. Segundo strike. Le enseñamos que la madre significa increíble. Sí, claro. ¿Sabes eso? Sí, lo hago. Sí, claro. Y también que yuca significa difícil. Ok, eso no sabía. Cuando algo es muy difícil de aprender, es yuca. Ok, yuca, entonces. Cuando algo es yuca, puede ser la madre. Sí. Es la vida. Es la vida. Es la vida. ¿Y cómo dirías la madre en korean? No, no. ¡Chang! 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 ¡Yahú! Y en Francia. ¡Ah, ça tue su madre! ¡Ah, ça tue su madre! ¡Ah, ça tue su madre! ¡Ah, sí! Y en dificulta. ¡Oh, rupta! ¡Oh, rupta! ¡Oh, rupta! Y en Francia. Difficulta. Difícil. Difícil. ¿Sabes qué? Te voy a enseñar algo. Algunas frases típicas de Perú. Te voy a enseñar una. Por ejemplo, esta. Este es un super beso. La tuya por si acaso. La tuya por si acaso. La tuya por si acaso. Por ejemplo, let's pretend that that guy over there with the ball says something like really weird in Quechua. Hermano, dile algo en Quechua. Ayachu. Ayachu. And you don't understand. Yeah. You say like... La tuya por si acaso. La tuya por si acaso. La tuya por si acaso. Exactamente. Perfecto, my dude. Enjoy. Keep having fun. What the fuck? Yeah. Thank you, guys. Woo! 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 Oh, my God! Yeah! Woo! Woo! Thank you. Thank you. Thank you. Gracias, gracias. Eres guapo. Woo! Gracias, gracias, gracias. What the fuck? ¿Como cuál es? Happy Ending? Bueno, hay algunos turistas extranjeros que sí quieren otro tipo de cosas y entonces nos proponen, hacen propuestas un poco indecentes, ¿no? Indecentes. Sí, y bueno, siempre he respondido con el tema de trabajo que se basa básicamente en hacer mensajes. Ustedes son profesionales, ¿no? Sí. Y pues así, ¿no? Entonces sí, ha habido casos donde los turistas como que se relajan tanto. Claro. ¿No faltan un pedo? No, que, o sea, quieren otro tipo de cosas, otro tipo de servicio. Que se ven con Paraguay. Sí. Ah, ok. ¿Y en ese caso qué haces? Porque también no lo vas a votar, ¿no? No, obviamente no. Se les atiende siempre con cordialidad, con respeto y se les dice, ¿no? Que no ofrecemos ese tipo de trabajo, pero bueno, por ahí sí me han contado todas las compañeras que... Hay rumores y rumores. Sí, bueno, ya eso es más allá del trabajo, ¿no? Claro. El privado, el privado. Sí, sí, bueno. Final feliz. Sí, bueno. Claro, claro. Pero, o sea, final feliz así a pura mano o también ha habido final feliz ahí con su monta de caballo. Bueno, alguna compañera me ha contado qué ha pasado por ahí y algo, pero conmigo hace el momento no. Ok, ok, ok. Ok. Yo he visto una de las masajistas por aquí que tiene un hijo rubio. O sea, es como tú, como yo. O sea, es como tú, como yo. O sea, es como tú, como yo. ¿Cómo vas a pasar tus últimos días aquí? Vamos a pasar a la madre. ¡La madre! ¡Sí! Así. En dos. Iba caminando así, en dos patas. Ok. En dos patas. En dos patas. Felizmente no eran en cuatro. Bueno, muy típica argentina también. Felizmente no eran en cuatro. En dos no. Iba caminando en dos y me encuentro un billete de cien. ¿De cien? ¿Dólares o sol? Decile algo. ¡Ah! ¡Posta! ¡Ah! 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 La magia de YouTube. La magia de YouTube. Iba caminando ahí y me encontré un billete de cien. ¿De...? ¡Posta, boluda! ¡Posta, boluda! ¡No! ¡Pará! Olvídate. Bueno, el mal también es. Porque nosotros decimos mal, pero no es que esté todo mal. O sea, decimos mal, pero de bien. De bien. O sea, como diciendo... De p***. ¿No se entiende? No, sí, sí. O sea... Como que mal. Amiga, ¿y tú qué haces? ¿Qué haces por la vida? ¿Qué te dedicas? Ah, soy fotógrafa. Fotógrafa. Soy filmmaker. Todo lo que sea con audiovisual. Ah, chévere. ¿Y te va bien? ¿La vida te trata bien? ¿O también estás pasando hambre como nosotros? No, a mí me va bien. ¿Me va bien? ¿Sí? ¿Tú sí tienes que comer? Sí. Bueno, yo creo que mientras no tengas hijos, creo que sobra un poco más para comer, ¿no? Sí, sí. Definitivamente, ¿no? ¿Tú tienes hijos? Tengo hijos. Con razón. Y mis hijos tienen hijos. Ah, bueno, entonces ya... ¿Sí tienes algo más para comer? Sí, obvio. A su mamá. Hola. Ya, escúchame. Mira, lo último. Lo único que... Quería saber si tú conoces y sabes la tarifa especial, pues. La tarifa con Happy Ending. Ah, bueno. No, creo que eso ya depende de cada una. Sí, pueden hacerlo ya en privado. No otro tipo de temas, pero en el trabajo, honestamente, aquí ofrecemos masajes. Ya, bacán. Oye, justo estoy bien estresado. Ah, ya. ¿Te podemos hacer uno? Dame una mano, pues. Sí, claro. Pero yo me relajo rápido. Está bien. ¿Sí? ¿Normal? Sí, sí. ¿Y apes? ¿A dos manos? Claro, a tres. Ah, venía con sorpresa. Tres. Vamos, amiga. Sí, sí, sí. Es decir, wow. Como que este plato está rico mal. Claro. Sí, lo entendés raro. Mi chip argentino se activó, loco, y ya no puedo parar. Costa, boludo. ¿Vamos a escaviar? Vamos a escaviar. Escaviar es para tomar algo. Sí. No, pero te estoy preguntando ya para irnos y que... Vamos a... Entonces, vamos a escaviar. Vamos, Pe. Vamos. Qué ensalada. Qué ensalada. Amiga, que te vaya súper bien. Gracias. ¿Algo que le quieras decir al mundo que te ve? Ah, por ejemplo, yo... No, si me voy a cortar, yo no quiero contar. No, no, dale, dale, dale. No, siento que voy a empezar a contar y... No, no, te juro, te juro que no. A ese vos no le voy a dar. Ya, dale. Tres, dos, uno, va. Ah, bueno, yo por qué. Ya, listo. No, mentira, mentira. Era una broma, era una broma. Eh... Nada, bueno, pues...